¿A qué estás jugando? Se han generado Subtitors. Equilibremos el marcador. Un invocador se ha reconectado. Mantén la cabeza agachada. Ponme a prueba. Un invocador se ha reconectado. Un invocador se ha reconectado. Equilibremos el marcador. ¿Alguna idea brillante? ¿A qué estás jugando? ¿Alguna idea brillante? ¿Te sientes con suerte? ¿A qué estás jugando? ¿Alguna idea brillante? 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 ¿Crees que estoy de farol? ¿Alguna idea brillante? 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 ¿Hay que brillante? ¿Ahora brillante? ¿Alguna idea brillante? ¿Alguna idea brillante? ¿He видно brillante? ¿Alguna idea brillante? ¿ strategic con valor? ¿Alguna idea brillante? ¿Crees que sigui consiste? ¿Crees que estoy de farol? 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 No tengo tiempo para juegos Nunca rincones, es peor que tú ¿Alguna idea brillante? Siempre hay problemas No tengo tiempo para juegos No tengo tiempo para juegos No tengo tiempo para juegos ¿A qué estás jugando? No tengo tiempo para juegos 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 No tengo tiempo para jugar 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 ¿Alguna idea brillante? No tengo tiempo para jugar 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 ¿Alguna idea brillante? Me gustan los activos móviles. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!